El equipo tamaulipeco de nombre Seven Bots ganó el primer lugar nacional en el torneo de robótica 2021 el pasado 21 de mayo. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria General Nº 7, profesor Eleazar Cervantes Gómez de Ciudad Victoria, donde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, fue sede de manera virtual. El equipo mexicano obtuvo el pase para participar en el torneo internacional del 22 al 28 de junio, con sede en Francia de manera virtual, en la categoría Rescue Line. El gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, refrenda el compromiso con la niñez y la juventud para fortalecer la innovación en las nuevas tecnologías del aprendizaje. Creatividad, constancia y disciplina han sido algunas características, las cuales han llevado a ganar al equipo tamaulipeco a tres años de haber sido conformado. En representación del Secretario de Educación de Tamaulipas, el licenciado Mario Gómez Monroy, el encargado de la dirección del Centro Estatal de Tecnología Educativa, el licenciado Francisco Mendoza Cuevas, llevó a cabo la entrega de reconocimientos al equipo ganador y a su maestro asesor. ¡Gracias!